¿Cómo se lleva el carnaval a lo que vosotros hacéis y a vuestra manera de expresar? Tenemos que recurrir a cortar notas, a fijarnos mucho en la melodía, en lo que hay detrás de las letras. No tenemos una partitura delante que nos impida sentir todas las emociones que nos vaya transmitiendo la música. Bueno, pues chicos, yo quiero ver esa complicidad que creo que es tan importante en un número como este, ¿vale? El carnaval lo que nos pide es eso, que estemos de fiesta, que disfrutemos lo más grande y yo creo que eso es lo que hace que hagamos más piña realmente eso. Nunca hemos visto el carnaval de la forma y de la manera que lo vamos a ver hoy con la orquesta flamenca. Creo que podemos optar a esa última plaza de semifinal.